¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se preocupen si les queda un poquito marcado porque en este maquillaje no es necesario en la parte del centro hacerlo tan bonito porque vamos a poner otra sombra. Pero la parte de afuera sí, pues ahí sí. Entonces voy a estar difuminando todo hacia afuera bonito. Tomen su tiempo para que les salga súper bello. Y como yo tengo párpado caído, como ya saben ustedes, me guío siempre de mi huesito, chicas. Agárrense, si aún no conocen su ojo, tóquense ahí y manoseen su besito. Hasta que ya después ya más o menos se van a dar cuenta de dónde empezar y hasta dónde pues terminarlo el difuminado. Entonces sigamos difuminando aquí todo súper bien. Ok. En forma de bolita, niñas. Así como una C, una C, una C. Para abajo, pero una U para abajo. Y aquí estoy colocando un poquitín más. Y voy a dar una difumina. Y como pueden ver ya se hizo como en la parte de aquí un poco más oscuro. Y en la parte de aquí más clarito que es la sombra de transición. Y bueno, pues ya acabamos con este ojo. Lo voy a dejar así. Ahora voy a hacerme este ojo y regreso. Ya me hice el otro ojo. Ahora voy a estar utilizando la sombra. Bueno, este color de aquí que es más brilloso. Parece glitter, pero no es glitter. Así que voy a probarlo porque no había probado. A ver qué tal. Voy a estar aplicándolo con una brochita así con los pelitos sueltos. Esta de aquí es la número 07. Así que bueno. Voy a estar colocándolo aquí. Como pueden ver, de esa manera es. La verdad es que me encanta. Me encanta, me encanta. Para colocar esto, chicas. Vamos a estar guiándonos de lo que es nuestro hueso. O sea, abajo de su hueso tienen que ponerlo. Las que tienen párpado que hay y no se les mira. Pues como yo, tienen que estar tanteando con la brocha. Así que vayan practicando eso. Es que lo principal para maquillarse es que tienen que conocer sus ojos, chicas. Si no, pues no sirve de nada. Listo. Ok, pues así, chicas, sería. La verdad es que me encantó esta sombrita, la verdad. Mira, súper hermosa. O sea, parece glitter, pero no lo es. Al momento que lo van aplicando, traten de apretar un poquito para que así se quede. No sobarlo, sino más apretarlo. Ok, niñas. En este lado ya me hice mi delineado, perdón. Las que tienen párpado caído, se les aconsejo ese delineado. Pues les va a quedar muy bonito. Bueno, primero solamente tienen que delinear la parte de aquí, que no sea tan grueso. Hasta por aquí. Hasta aquí. Una vez que lo tienen ahí, ¿saben de qué se van a guiar? Es del plieguecito. ¿Ven aquí? Cuando lo miro así, como que lo levanto todo, pero no es que tenga un párpado grande. O sea, el pliegue diría. Bueno, entonces, ahí cuando yo miro normal ya, en la parte de aquí se me baja toda la cosita. Ahí está el gordito que tengo encima. Y ahí se me, en la parte de aquí ya es mi pliegue, esto de aquí, como pueden ver. Entonces, ahí voy a venir con mi delineador. Y voy a cerrar ahí, de esa manera. ¿Ven? Que ahí lo cierra el pliegue. Y ahora lo voy a pintar todo. Más o menos le pintan hasta aquí. De ahí tratan de hacerlo más bonito. Después voy a estar colocando este negro de aquí, que tiene como unos destellitos. Entonces, ahí voy a venir con esta brochita que es pequeña, es la número 12. Y voy a estar colocando aquí y difuminando a la vez, poquito a poquito. Trayéndolo hacia adentro. Lo van difuminando bonito. Así. Elegí un negro que no sea mate, porque pues así como que va a disimular al momento que lo vamos a unir con el... Con el color que es brilloso, el de encima. Bueno, el de encima no, el del... Así no se va a ver feo. Ya que lo vamos a tratar de difuminar con el color de aquí, el... El brillosito. Y listo, bueno. Así, de esta manera. Y allá quedaría más o menos así un delineado. Bueno, chicas, aquí ya me puse mi crema hidratante. Utilicé la de aloe. No sé si por ahí ha venido, pero me encanta de aquí, chicas. Utilicé para hidratar mi rostro. Voy a estar utilizando el primer de Utsuo. Este de aquí. Está súper bueno. Ay, me ha entrado hambre, chicas. Ahorita están como a las 11 y poquito. Ya va a ser... Van a ser las 12 y pues me entra el hambre ahorita. Está ahora. Bueno, se coloca todo bien el primer ahí, chicas. Ahora voy a utilizar mi base. Voy a estar utilizando la base de Rude. Está aquí. Si por ahí encuentran, comprensela. Está súper buena. Es el color medio. Entonces voy a estar colocándolo y difuminándolo en todo el rostro, niños. Tratando de no concentrarme tanto en lo que son las ojeras. Ya ven. Porque si no... Si es que tienen muchas líneas ahí. Pues si se colocan base y luego correcto, luego polvo y luego todo. Pues se les va a empezar a marcar. Se les va a hacer horrible en esa parte. Se les va a arrugar. Y bueno, pues un montón de cosas. Un montón de cosas feas. Así que eviten poner muchos productos ahí. Listo. Ok, el corrector lo vamos a colocar aquí en estas dos zonas. Luego no puede faltarnos en la parte del medio. Y aquí a los lados. Ok. De esta manera. Esto nomás ya sería todo lo que yo coloque. Ahora voy a dejar un poquito a que seque porque quiero que me cubra bien las ojeras. Que seque unos un minutito. Corrector para luego poder difuminar. Ok. Entonces aquí vamos a estar difuminando lo que es el corrector. Todo súper bien. Tapando nuestras ojeras que nos hacen ver todo mal a nosotras. Ok. No se olviden aquí bien a los lados de la nariz, a los costados. Y no se olviden que se acumula mucho producto y luego se lo sellan. Luego queda montonado una cosa que es fea. Ok. Bueno, entonces ya eso lo dejo así. Ok, chicas. Bueno, entonces aquí vamos a estar sellando todo con polvo translúcido. Estoy utilizando ese de Arspoon. Y bueno. Ahí ya les muestro cuál es el polvo de aquí. Ok, niñas. Voy a dejar un poco de polvo ahí. Para que se vaya cocinando. Bueno, entonces voy a estar haciéndome. Vamos a estar haciéndonos el contorno aquí. Una brochita angular. Esta aquí es la de Do Color, la colección de Fantasía. Y vamos a estar colocando aquí carita pescadito. Para que no se confunden y se vayan a otras direcciones. Luego un poquito aquí para la papada. Aquí estoy utilizando la paleta de Mastasía, chicas. No me acuerdo si lo dije. Un poquito aquí en la frente para no vernos tan frentonas. Voy a estar utilizando el rubor de Colourpop. Este de aquí. Este mismo. No se olviden sonreír un poquito antes de colocarlo en sus manzanitas. Ok, listo. Para aplicar el rubor pues una brocha que sea así. Bien gordita. Con los pelos así. Voy a estar utilizando el iluminador de Colourpop. Este de aquí. Bueno, entonces voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí en la puntita de la nariz. Luego aquí para que... Luego aquí una línea para que así nuestra nariz se vea más finita y más bonita. Y lo difuminan con su dedito. Claro que también pueden utilizar esas brochas que parecen un abanico. Ya dependiendo del gusto de cada una, ¿no? A mí no me gusta mucho con esas brochas. Siempre utilizo pues una brocha más pequeña, chicas. Ok, bueno. Entonces voy a estar colocando un poquito de iluminador aquí. Encima del pómulo. Aquí encima de los labios. Y un poquito por aquí. Y aquí encima. Y voy a estar poniendo un poquito de iluminador en el hueso de las cejas, chicas. Para dar un poquito de... Bueno, que se mire más bonito el maquillaje. Ok, listo. Voy a estar utilizando este color verde de aquí, chicas. Oscuro. Ok, niñas. En la parte de aquí abajo vamos a estar colocando con una brochita pequeña. Es la número 8. Dedo color. Y voy a estar colocando aquí. El color es como un... Verde. Bueno, en la paredita se mira un verde, pero aquí se ve bien un verde bien oscuro. Pero queda muy bien con el maquillaje de encima. La cosa es que lo difuminan muy bien todo esto, chicas. Y ahora si sienten que sus ojos se miran muy pequeñitos, pues se ponen en la línea del agua un delineador. Este... Color carne o blanco, ya sé si es que quieren. Bueno, en esta ocasión yo creo que no voy a poner, no sé. Dejen que veo. Ok, ya quedaría pues más o menos así, chicas. La verdad es que está muy bonito las sombras, chicas. Como les dije, en esta paleta si la consiguen no se van a arrepentir porque se puede hacer mucho el look. Voy a estar tomando este color satinado. Ahora en la partecita de aquí, niñas. Aquí no hay el... Pues en el lagrimal, en el lagrimal, sino abajito. Voy a agarrar un verde con brillo y voy a colocar aquí. Aquí. Muchísimo. Te las deja súper gruesitas y larguitas. Y bueno, pues me hace maravillas en mis pestañas que yo no tengo. Ok, niñas, entonces me voy a colocar aquí la pestañita. Ya le puse máscara de... No, ya que le di pegamento de pestaña que diga. Que voy a colocar con la pinzita. Chicas, en la parte de aquí voy a estar colocando un poquito de iluminador. Es el mismo iluminador que utilicé para estos lados. Ya saben que si no les gusta, lo omiten y listo. Bueno, a mí me encanta. Chicas, utilicé el labial de G.C. Empire. Es el color Mine. Si pueden ver aquí, es uno bien oscuro. Y es el de esta marca. En la cajita de descripción les voy a estar dejando el link directo de su tienda. Es un color súper bonito, yo creo. Y más para un look navideño, creo que queda súper bonito. Así que bueno, mis quimochitas, quimochitos. Espero que este maquillaje se haya sido de su agrado. Si les gustó, no se olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este tutorial. De esa manera, pues me apoyarían un montón. También no se olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Y así ustedes no se lo van a perder. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video hasta este punto. Y nos vemos hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!